Ya estoy aquí, conecta. Ahorita estoy haciendo una vaina que es... No sé, es multijugador y empieza en un minuto. Hay un montón de gente aquí reunida. ¿Cómo es que se llama esta legión? ¿Evento de legión? ¿Dónde está? Estoy acá, en el desierto. Uy, ni le veo. Así de abajo está. Ah, ya lo vi. Ah, entonces... Voy a entrar acá atrás. Te lo transporto mi buraco. También en la tarde hice esta vaina de los jefes de mundo. Había como unas siete personas ahí y le matamos al jefe. Claro que me morí como perro, ¿no? Pero, jefe, estuvo chévere. Estuvo chévere la experiencia. Al camino voy. No puedo esperar. A ver, ¿cuántos hay aquí? Cuatro, cinco, seis conmigo. Hay seis personas aquí. ¡Ya va el séptimo! ¡Ya va el segundo su papá! ¡Ja, ja, ja! Me la peló. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aguanta, chico, aguanta. Uy, ya comenzó. No sé qué tengo que hacer, solo estoy matando. ¡Ja, ja, ja! Aguanta, soldado, ya voy. O sea, aquí hay un montón de enemigos. Hay dos casco. ¡Ah! Creo que hay que matar por oleadas. ¿Qué tal? Con razón hay gente aquí. Uy, 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 uy. Aquí hay un evento. Aquí hay un evento. La cantidad de enemigos es que en esta zona no es normal. Claro, es que esta es una de las finales. Piches desiertes. Vénganse, pues. Vénganse, pues. Ya también entré esa zona roja que es, es que... Jugador contra jugador. Pero no había nadie. Así que me asustí aliviar. Todo el mundo tiene miedo a esa zona. Todavía no. Ya entré disque de curioso y no... No pasó nada, salí vivo. Así que estoy tranquilo. Madre que esta re lejos usted. He cabaldeado todo. Es que yo pasaba de curioso por aquí. Veo esa cosa que decía como... Cuando llegué me faltaba 5 minutos. Yo dije, ah, no, no. Me voy a quedar aquí a ver qué pasa. Entonces ahorita estoy con estos pendejos matando a gente. No, pero aquí es que yo llegué. Se acaba la diversión. Vamos, wow. Fue muy fácil. O capaz sale el elite. Pero ahorita estaban matando oleadas. Uy, uy, se me fue. Falta uno, falta uno. Sí, ya salió el elite ahorita. A ver, vente por el hijo de puta. O si puedes más, cabrón. Y yo, mi coño. Que pensaba decir. Que pensaba. Que rico volviendo a tirar blanco. Qué rico volviendo a tirar. Uy, esa va. Ya se está. Impre un panito por acá. Que locos, no? Cuche, cuuche. Ahora sí a esta del elite. El braga puto. No, no creo que hay que hacer llegar ni siquiera. Creo que no No, siguen saliendo enemigos Bueno, si llego mientras estén vivos Pues ahorita matamos a un elite y comenzar a que salen más enemigos Entonces es como el Warcraft Hay uno, ah mentiras Ah, ya había uno, como se llamase, desgraciado El Dar es tan raro que ya está gratis Resiste por oleadas Si, entonces ahorita salieron más pendejados Hay un renegado aquí al lado Están disparando flechitas No, yo donde estoy, no mames Ni siquiera sé donde estoy Ni siquiera te veo No, no te veo que el minimo Ya, otra vez Ya me apareció el teleportal Al camino voy No, 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 no No, no, no Que dejas de base Uy, ha salido el Provectik por acá Ah, es que son tres Ya, ya, ya Vamos, Dune Recién vamos matando Destruyale los huevos El caballo si puede saltar algunas distancias cuando son separadas Si, los riscos o los ríos 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 Veo que copiaste mi steam Veo que copiaste mi steam Si, esa zona tenía mucha senes Uy, me va a cogelar Aaaaaaah, me cogelo Uy, se ha cogelo, se ha cogelo El hombre quien llegó más Miren quien llegue Bueno Todavía falta uno Un sa Ay, acá, 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 acá Tranquilos Uy, aquí ya salía el jefe final Eso, eso Con toda la carga mis valientes Vea este tío Bruja marina ahogada Con toda la guarda, con todo Huú, gui No tengo mucha vida ... Ya te vi JejejejeJ Tuví de toda la verguisa Jajaja 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 Recogelo a la puta esta Ya si Jajaja Ya caiste gordo Ya caiste Ya caiste Es Uy 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 tranquilos Dame todo esto Madre caca Ya llené el inventario Jajaja Esto ya llamo trabajo En equipo Si literal así me subí en este jefe De mundo hace rato A ver que me dieron